Le agradecemos su interés en BioQuick LP. Ya está disponible la cuarta generación del sistema de brackets autoligantes de Forestadent que cuenta con algunas novedades. Los brackets BioQuick LP disponen de un slot auxiliar de 0.016 x 0.016 pulgadas que permite el uso adicional de resortes superelásticos o del sistema de mini implantes OrtoEasy. Gracias por ver el video.